Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte el quinto congreso de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, el inicio de clases en la Escuela Secundaria Técnica y en nuestra universidad, el primer encuentro sobre Universidad Bimodal y el segundo congreso de Economía Política. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Universidad Bimodal La Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual organiza cada año un congreso destinado a incentivar el intercambio de conocimiento entre diferentes especialistas. Nuestra universidad este año fue sede del quinto congreso que trató sobre las perspectivas contemporáneas del audiovisual, cine, televisión y nuevas pantallas. Durante los tres días se realizaron paneles, conferencias, presentaciones de libros y ciclos de entrevistas. ASECA es una asociación de profesionales que estudian imágenes, textos audiovisuales, cine y audiovisuales en general en la Argentina. En 2008 nos autoconvocamos 30 profesores porque teníamos la necesidad de armar un colectivo, de conocer nuestros trabajos, de visibilizar nuestros trabajos. Es el quinto congreso y el primero en la sede de la Universidad de Quilmes. Se han desarrollado otros congresos en Capital Federal, en Tandil, en Córdoba, en Rosario. Y bueno, esta vez nos tocó ser la sede anfitriona. La convocatoria viene creciendo que tiene que ver con el desarrollo desde 2008 hasta hoy de la asociación y del campo también de estudios y de producción del audiovisual. En estos años hemos logrado visibilizar una comunidad de estudios de cine y audiovisual y además estamos logrando o estamos en el camino, digamos, de pensar ahora en la calidad de esos estudios. Estamos en el camino de pensar en publicaciones que no sean las publicaciones comerciales, sino publicaciones de orden de difusión, académicas pero de difusión. Y bueno, entonces estamos creciendo en esa dirección. En la actualidad el cine se ha mezclado con estudios de los media, de los medios de comunicación. Entonces, aquí, ¿hasta qué punto podemos hablar de estudios cinematográficos separados de los media? La amenaza que planea, a mi juicio, sobre el cine es que pueden ser subsumidos en los estudios del nuevo periodismo, el nuevo iconosfera audiovisual, con lo cual iríamos perdiendo una entidad que no creo que sea solo de cine, sino que ganaría en la batalla el estudio de la modernidad. Es decir, el estudio de estas disciplinas que van por las redes sociales y demás, pero que no tienen un soporte ni siquiera lejanamente cinematográfico. Hoy en día ver una película no es sentarse ante una pantalla en cuarto oscuro durante una hora y media y solo hacer eso, pero es que tampoco es verla cuando la pasan en la televisión troceada por la publicidad, como ha podido ser en los años 70 o en los años 80. No, hoy es otra cosa, hoy ves un trozo en tu celular, luego te interesa o te interesa y la vas a ir viendo en el ordenador, luego al final, como la película está muy bien, vas a llevarla a los amigos y la vas a acabar viendo en el salón de tu casa con ellos, o no, o simplemente la vas a ver con ellos, pero sin que ellos estén presentes, porque la vas a compartir, porque todos la vais a ver a la vez y vas a estar por Twitter comentándola. La experiencia es completamente diferente. La dinámica es bastante intensa, son tres días donde se desarrollan las actividades de discusión académica y también algunas otras actividades culturales, digamos, no estrictamente asociadas a la investigación, pero que sí asociadas al objeto de la investigación, que es el cine y el audiovisual. Descubriamos que había gente que estudiaba lo mismo que nosotros, que podíamos relacionarnos, que podíamos compartir saberes. Encontrarse en esa situación de poder contrastar lo que uno estuvo pensando para ver otras miradas y muchas veces para encontrar lazos e ideas nuevas y a la vez fortalecer, digamos, los lazos institucionales con investigadores de otras instituciones. Tenemos más de 80 instituciones que están presentes en este Congreso. Creo que cada uno puede encontrar un nicho donde interesarse, me parece que eso es muy importante. También en este Congreso planteamos una cosa nueva que surge de críticas que habían surgido también de los Congresos anteriores y es un espacio de socialización, una fiesta. Comenzaron las clases en la Universidad Nacional de Quilmes y en su Escuela Secundaria Técnica. Estuvimos en el nuevo edificio de la escuela y en los eventos que se realizaron para el comienzo de clases en nuestra universidad. La alegría es, por supuesto, muy muy grande porque es evidente que seguimos adelante, porque es claro que pudimos hacer una escuela en la cual los chicos se les respetan sus derechos y aprendemos nosotros también a respetarlos de todos. Me parece bárbaro la inclusión, el lugar, porque se necesitan escuelas así y me gusta que sea un proyecto de la universidad. Es una nueva vida, es un nuevo ciclo para ellos, que aprendan, por supuesto que aprendan, que estudien, que se dediquen a la escuela. Los chicos no están en la calle, están mayormente en la escuela y, bueno, tienen contención. Tienen psicopedagoga, tienen tres comidas acá. No debemos olvidarnos de todo lo que aprendimos en los años anteriores, que aprendimos de la generosidad del Centro de Integración Comunitaria, del Barrio 2 de Abril, de la generosidad de la Universidad Nacional de Quilmes. Aquí estamos mucho más cómodos y desde ya que va a ser mejor en ese sentido, pero el otro también nos sirvió y nos sirvió muchísimo porque aprendimos a convivir con otros, otros con nosotros y hemos visto la buena voluntad de muchísima gente para que estos chicos logren tener una escuela lo mejor que se pueda tener. Otra cosa que pueden hacer si algo les causa demasiada gracia, zarpada gracia, que mueren, que no lo pueden creer, va a pasar, en un rato va a pasar. Ténganme fe. Lo que pueden hacer es aplaudir. Lo que pasa es que lo que necesito es que si a alguien le causa algo demasiada gracia, necesito que si alguien empieza a aplaudir solo, el resto me lo siga. Porque te sentís medio un salame. La persona que arranca... Ahí está, bien. Gracias. La persona que te arranca un aplauso solo y nadie me lo sigue, se trauma para toda la vida. Te pierde un pibito en la playa, lo deja ir. Tiene que ver con algo súper importante y que a veces se nos pierde de vista, que es celebrar el inicio de clases y celebrar que la universidad empieza a funcionar y que el saber empieza a correr. ¿Y qué mejor forma que hacerlo que riéndonos un poco a la vez que conociendo algo sobre la ciencia? Bueno, el principal objetivo, la principal idea nuestra es divulgar ciencia, regalar ciencia y que el resto de la población que no se dedica al ámbito científico-tecnológico pierda el miedo y se acerque a nuestros laboratorios y compartan, experimenten y prueben distintos ensayos. Somos un grupo de científicos que nos formó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en realidad siempre nos inquietó la divulgación y cómo hacer llegar a la ciencia mucho más fácil a la gente y nos dimos cuenta que el humor es una herramienta muy útil para eso y bueno, estamos en eso ahora. Hoy vamos a hacer un poco de los tragos que veníamos haciendo, ejemplificando teorías científicas tecnológicas como la teoría del Big Bang, el principio de incertidumbre y vamos a incorporar algunos tragos nuevos como los agujeros negros, los núcleos de Pasteur y unos icebergs que tenemos con café que están muy tentadores. La idea de estas actividades es básicamente dar a conocer algo que aunque la universidad lleva mucho tiempo haciendo y además es de primera línea realizándolo, digamos juegan equipos de primera en lo que hace a la investigación científica igualmente muchos estudiantes lo conocen poco, entonces la idea de esto es invitar sobre todo a los estudiantes pero a toda la universidad y a la comunidad también. Se realizó el primer encuentro sobre Universidad Bimodal, que busca propiciar el intercambio y la discusión sobre la incorporación de las tecnologías digitales y la bimodalidad en las instituciones de educación superior. Todas nuestras carreras usan elementos, todas nuestras materias, nuestras asignaturas usan elementos de la no presencialidad desde un simple correo electrónico con los estudiantes hasta las redes sociales, Twitter, Facebook, las páginas donde los profesores ponen materiales y de esta manera se hace usando además videos y otros elementos que surgen de esta modalidad no presencial, se enriquece la enseñanza en todas las disciplinas, en todas las modalidades de nuestra universidad. Tiene la finalidad de generar un cierto debate académico y de ponernos un poquito al tanto de qué está ocurriendo tanto acá en la universidad como en otras universidades de la Argentina y de América Latina en el marco de un proceso de integración entre las modalidades presencial y virtual y que vamos, yo creo, caminando rápidamente hacia una mayor integración que habla de esta idea de la bimodalidad. Se monta en un proceso histórico de cambio estructural a nivel mundial en la medida que las tecnologías de la información y la comunicación llegan a la educación y que la nutren de una serie de herramientas para enseñar y para aprender, que la valoriza mucho más. La educación en la instancia no es algo que está parado, hay muchos cambios, muchas cosas que suceden a cada año y cuando estamos juntos aprendemos más y lo hacemos en las conferencias, tenemos congresos, tenemos proyectos conjuntos que nos ayudan a comprender mejor y avanzar mejor. Además una gran potencialidad como terminalidad educativa, o sea, hay muchos estudiantes que, digamos, viene la vida, se casan, tienen hijos, tienen trabajos lejos, lo que sea, que de repente a lo mejor les faltan 5, 6, 7 materias y tienen que dejar de cursar, se les complica venir. Bueno, la virtualidad les ofrece poder terminar. Bueno, yo creo que si nosotros ponemos una política agresiva en ese sentido, de tratar de buscar a los estudiantes que les faltan materias, de ayudarlos, con tutores y esto, para que logren el objetivo de recibirse, que es el objetivo que tienen ellos y la universidad. El Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, en conjunto con el Centro Cultural de la Cooperación, realizaron el segundo Congreso de Economía Política. Este encuentro se propuso debatir las perspectivas y los objetivos económicos de nuestro país y de la región. Nosotros tenemos muchísimas actividades en conjunto con el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos, esta es una más, es la segunda vez que hacemos este Congreso de Economía Política. Vamos a tener a lo largo de las dos jornadas, 24 mesas, 12 hoy y 12 mañana, van a abordar de los temas más diversos de la economía, de los temas agrarios, la industrialización, la productividad, todo el tema de la economía social, del cooperativismo, de la gestión social, las cuestiones vinculadas a los recursos naturales, las relaciones económicas internacionales, en fin, va a ser una gran caja de resonancia de los temas que actualmente hay en debate en la Argentina. Para nosotros es clave, tenemos muchos puntos en común, hay cosas que venimos trabajando desde hace tiempo, tanto en cuestiones que tienen que ver con más institucionales, como también desde lo académico, estamos empezando a trabajar en la parte de economía, en algunas relaciones que podamos llegar a hacer, en publicaciones en común, y me parece que este Congreso es un poco el momento y el lugar en el cual se va materializando todo el trabajo que vienen haciendo junto las dos instituciones. Creo que hay otra economía, otra economía es posible, que universidades como la Universidad de Quilmes, de la que yo he sido profesor, de la que algunos de mis colaboradores y de mi grupo de militancia ha surgido también de ahí, la verdad que la recuerdo y extraño dar clases ahí en Bernal, y muy muy contento de volver a la Universidad, de volver a los congresos, de poder expresar cuál es mi sentir, mi pensar y sobre todo el enorme compromiso que implica una tarea tan grande, tan gigantesca, pero tan importante y necesaria como discutir teoría económica alternativa. Entendemos que este tipo de actividades culturales son muy importantes, sobre todo desde las universidades, porque las universidades tenemos una obligación con una responsabilidad social que va más allá de qué cosas dictamos, de qué forma dictamos nuestras carreras, de promover este cambio cultural, porque la verdad también hay que decirlo, las universidades fuimos las formadoras de los peores economistas neoliberales que asolaron este país y que nos hundieron en la peor de las desgracias en la década del 80, en la década del 70, en la década del 90, y nosotros entendemos que eso tiene que cambiar, las universidades estamos intentando cambiarlo y esta es una manera de hacerlo. Esto fue todo por el programa de hoy, si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web, también seguirnos por Twitter y Facebook, recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias.